Estoy aprovechando para lavar ropa ya que paró de llover, estuve lloviendo varios días, por eso también hoy aprovecho para estar lavando, porque ahorita con este calorcito se va a secar rápido la ropa y también a mí me gusta lavar cuando hace calor, así también el cuerpo se refresca. A mí la verdad me encanta lavar, no sé a ustedes, pero es una de las cosas que a mí más me gusta, lavar ropa, por eso igual trato de no acumular mucha ropa, como ahorita ya empezaron las lluvias, entonces ya la ropa tarda mucho en secarse, por eso es importante lavar seguido, para que no se nos acumule la ropa. Bueno, ahorita sí se me acumuló un poco, porque llovieron varios días y pues no se podía llover, ay perdón, no se podía lavar y como aquí donde yo estoy lavando no tiene techo, me mojaba si venía a lavar así y también la ropa pues no se seca y luego cuando la ropa no se seca bien huele raro, por eso ahorita aprovecho para estar lavando. Este, también aprovecho para mandarles igual saludos y también para ver que estén bien y si está lloviendo igual donde ustedes son, pues aquí sí, ahorita sí está lloviendo, pero no, no como antes que también a veces se derrumbaba, ahorita está tranquilo. Siempre trato de lavar la ropa de Hugo, después lavo mi ropa, ya al final lavo lo que son tines y ahorita pues voy a lavar esta colcha, que también ya está sucio, es para que también así ya se vaya secando, porque siempre trato de poner una colcha arriba de la cama para que no se ensucien las cobijas como Hugo luego se sube en la cama, entonces se ensucia, por eso nada más se ensucia el cubre cama, ya si este, aquí ya tengo mi agua igual almacenada, porque a veces también se va el agua, entonces para tener agua pues ya lo almaceno y así cuando se va el agua pues ya tengo agua para utilizar. También esto a veces lo utilizo para lavar los trastes porque a veces se va totalmente y entonces como yo tengo mi llave directo, bueno mi mamá me regaló este bote para almacenar mi agua. Pues ya terminé de lavar, ahora voy a tener la ropa, igual ahorita pues igual ya quiere este, llover, bueno esperemos que se seque rápido la ropa, bueno la metí a exprimir para que sea más rápido y no tenga que estar aquí mucho tiempo para que no se moje, sino que vamos a usar. Bueno voy a estar tendiendo la ropa, aquí es un bote que estuve lavando, lo lavé a mano y ya lo metí a exprimir, ya que siento que la ropa aquí se ensucia más rápido porque aquí hay tierra, entonces si lo meto a la lavadora así directo pues no, no se lava bien y quedan así como manchitas, por eso siempre lo lavo a mano y ya nada más lo meto a exprimir. Gracias por ver el video.